Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta, la fórmula a la diputada, doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿hay algún miembro del Gobierno implicado en el caso Coldo? Señor ministro, cuando quiera. Señoría, como usted bien conoce, por las informaciones periodísticas, no. Señora diputada, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la realidad es que miembros de su partido, en el peor momento de la pandemia y con los españoles encerrados en su casa, se valían de su privilegiada situación para enriquecerse con comisiones adjudicadas a dedo pactadas, además, antes de que salieran a licitación. Una trama que hacienda 52 millones de euros, de manera que cuando pisar la calle implicaba una sanción, el Partido Socialista hacía caja y se llenaba los bolsillos. Algo, por otro lado, nada nuevo. Y ahora pretenden hacernos creer que todo esto lo ideó un simple asesor y que todos esos contratos cerrados con varios ministerios del PSOE, con dos gobiernos autonómicos del PSOE, no tienen nada que ver con el PSOE. No insulten a la inteligencia de los españoles, que están en la sede de la soberanía nacional, no están en un teatrillo de petanca con afiliados de esos que ustedes hacen. Y ya, el entonces ministro de Sanidad dio prioridad a la empresa de confianza de Coldo, a pesar de que vendía las mascarillas seis veces más caras. Y aquí no existen las casualidades. Es el mismo patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia del Partido Socialista. Enriquecerse a base de robar a los españoles. En 2020, Vox preguntó al Gobierno cuáles fueron los criterios para escoger esa empresa. Y ustedes nos contestaron que cumplía con todos los requisitos para ser contratada. Hoy siguen ocultando cómo se llegó hasta ese proveedor, pero no solamente lo denunciamos nosotros, también lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Le dimos la oportunidad de dar explicaciones y las van a dar, pero delante de un juez. ¿Por qué sabía Coldo que les estaban investigando? ¿Le avisó Interior, otro ministerio con el que cerró un contrato? ¿Sabe usted algo, señor Marlaska? Desde Puerto señalan que la compra fue una imposición directa del Ministerio de Transportes. Y lo saben, y por eso cesaron a Ábalos en el año 2021, porque sabían que algo de esto iba a salir. No es el caso Coldo, es el caso PSOE, porque se fraguó desde sus administraciones. Y pronto sabremos con qué más miembros del Partido Socialista. Para saber la verdad, no hace falta crear comisiones teatro. Basta con ir a Ferraz, a su sede. Allí están todas las respuestas. Pueden aprovechar el viaje para redactar una amnistía a la medida del señor Ábalos también, porque él dijo que quienes presionaban tenían cosas muchísimo peores a sus espaldas. Y quizá a ustedes les convenga su silencio. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, lamentablemente ocurren casos de corrupción. Y lo que tenemos la obligación, todos los servidores públicos que nos consideramos ejemplares, lo que tenemos la obligación es de absolutamente intentar ser implacables con esa corrupción y de colaborar con la justicia. Ustedes en su partido, en la corta historia que tienen, algún caso también han tenido y lo que han intentado siempre ha sido taparlo. Por tanto, bueno, en la línea de la derecha española. Pero, de verdad, no están ustedes para dar ninguna clase, ninguna, ninguna lección. Le voy a repetir lo que le decía antes al portavoz del Partido Popular. Me repugna, me repugna la corrupción, completamente. Pero es que, además, la que se produjo durante la pandemia me parece nauseabunda. ¿Sabe por qué? Porque recuerdo muy bien aquellos días. Recuerdo muy bien aquellas noches en las que dormíamos dos o tres horas para intentar dictar decretos que salvaban vidas. Decretos a los que ustedes se oponían. Decretos a los que ustedes se oponían. Recuerdo muy bien aquellos días cuando por la mañana conocíamos las cifras de fallecidos. Recuerdo muy bien cómo estábamos todos buscando respiradores, porque no había en nuestro país respiradores para las personas que tenían problemas. Recuerdo muy bien también cómo buscábamos allí donde era necesario intentar buscar proveedores que nos dieran el material sanitario que necesitábamos. Recuerdo todo aquello como si fuera ahora mismo. Por eso la repugnancia que me produce la corrupción en el caso, precisamente, de aquellos momentos me parece especialmente nauseabunda. Por eso le pido que haga usted un ejercicio de contención. Que no manche usted el buen nombre, que hasta lo ha hecho en su intervención, de 180.000 militantes socialistas. Que de verdad ustedes, con los militantes socialistas, lo único que pueden hacer es mostrarles respeto. El respeto de un partido, el Partido Socialista, que trabaja siempre por el bienestar y por el interés general de este país. No son ustedes, ni la ultraderecha, ni la derecha, nadie para poner en duda la integridad y la honestidad del Partido Socialista, ni de ninguno de sus dirigentes. De ninguno. Gracias. Señor diputado, le llamo al orden, señor Sánchez. Por primera vez le llamo al orden, señor Sánchez. Señor Sánchez. Pasamos a la siguiente pregunta. La fórmula...